Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Señores, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí tener este encuentro que se llama Hoy con William Sánchez, precisamente ese soy yo. Tengo el placer de acompañarlos durante toda esta hora en este programa que hacemos con amor y que este programa pertenece a una fundación. Se llama Pintando Corazones. Debo agradecer la amabilidad de todos nuestros auspiciadores y en especial a Pinturas Tropical. Para tu gusto hicimos los colores gracias a los auspicios de nuestros anunciantes, pues nosotros podemos sostener este programa y también con los beneficios hacer nuestra obra social a través de la fundación Pintando Corazones. Quiero invitarte, por favor, que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hágalo ahora. Y si usted no sabe, pídale a su hijo, a su nieto, a cualquier amigo suyo. Mira, búscame a Hoy con William Sánchez TV, te das y te suscribes y le das a la campanita. Así puedes ver, cada vez que nosotros subimos uno de nuestros programas, pues donde quiera que tú estés, tú puedes ver este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Ustedes saben que aquí lo que hacemos es siempre contar las historias de personas que han tenido éxito, personas que sean emprendedores. Y hoy, precisamente, tengo una mujer emprendedora, es de Jarabacoa, desde las montañas para toda la República Dominicana. Veamos de inmediato de quién se trata mi invitada del día de hoy. Joana Madera, jarabacoense, se destacó como una niña inquieta que luego se convierte en emprendedora. A partir de una necesidad económica familiar, inicia en la elaboración de vinos caseros de frutas, una actividad que desarrolla por más de una década y con altos estándares de calidad, que la ha llevado a recorrer todo el territorio nacional con sus productos, poniendo en alto el nombre de su tierra amada, Jarabacoa. En Hoy, con William Sánchez, Joana Madera, vamos a conocer más de su historia. Joana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué placer tenerte aquí hoy con William Sánchez. El placer es mío, William, de verdad que sí. ¿Te imaginaste alguna vez estar aquí? Bueno, le hemos hablado hace mucho, pero realmente, bueno, un día será. Un día será. El tiempo de Dios perfecto. Así es, es que Mariel tiene demasiada gente en lista y es increíble, además, que la gente que nos sigue a través de las redes sociales también nos está sugiriendo permanentemente personas. Y bueno, tú sabes que no todos los días podemos grabar, porque el espacio aquí también es limitado. Digamos, los espacios de tiempo en el canal. No, y eso es bueno porque quiere decir que tiene demanda y que muchas personas ven tu programa. Realmente, debo agradecerle mucho a Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Y bendecida. Digo que Dios siempre hace cosas buenas, maravillosas en mi vida. Joana viene de Jarabacoa, igual que yo. Sí. Serie 50. ¿De qué parte es Jarabacoa? De la colonia. De la colonia. Sí. O sea, que eso es como la parte alta, para que la gente que no es de Jarabacoa sepa que eso es un barrio bastante grande, donde está el, ¿cómo se llama la cosa del Santo Domingo Sabio? Ah, el Colegio de los Pabos. El Colegio de los Salesianos. Naciste allá en Jarabacoa y nunca has vivido fuera. No, siempre en Jarabacoa. ¿Cómo tú eras cuando niña? Porque yo te veo a ti con una personalidad así, súper tranquilita. ¿Tú también eras así cuando niña? Yo siempre he sido como un poquito tranquila y adelantada en mi época. Ah, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo siempre he querido aprender cosas que no están en mi entorno, más allá y siempre me ha gustado, o sea, ser curiosa, conocer, aprender. Siendo de ahí, de ese sector donde funciona un colegio muy importante de Jarabacoa, ¿estudiaste en ese colegio o estudiaste en escuela pública? No, en escuela pública. Cuando el colegio se inició, era solamente, como este de los Salesianos, eran solamente los aspirantes. Ok, el aspirantado. Solamente eran, sí, solamente eran hombres. Ya después de varios tiempos, le iniciaron el colegio ya con la chica, pero ya estaba prácticamente, ya casi terminando mis estudios y solamente entraban algunos cursos, no estaban todos. ¿Te imagino que tu entorno familiar se desenvolvió en un ambiente normal, padre, madre, hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos siete. ¿Siete? Sí. ¿En total? Sí, yo tengo dos hermanas que son de madre. Ok. Y los otros son de padre, pero en sí yo me crié con mi abuela, o sea que mis hermanos son mi tío. Oye, eso. Eso es un lío ahí. ¿Cómo es eso de que te crias con tu abuela y por qué? Sí, me crié con mi abuela desde pequeñita, mi mamá trabajaba, entonces se le hacía difícil tenerme porque yo era hija única en ese entonces. Y por ese motivo siempre me crié con mi abuela y mi mamá siempre estuvo presente, pero no vivía con ella. No vivía con ella. ¿Qué tal la experiencia de haberse criado con una abuela? Porque uno tiene el concepto de que cuando un niño está con sus abuelos, es un niño digamos que a veces son malcriados. No malcriados porque digan palabras malas ni nada por el estilo, sino porque lo consienten demasiado. ¿Es cierto eso? Bueno, sí es cierto eso de que te consienten un poquito más. O sea que tú fuiste una especie de consentida. En un cierto sentido, sí. En un cierto sentido. Esa parte de que te hayan consentido tanto, ¿tú crees que ayudó a ser la Johanna que tú eres hoy? Sí, porque mira, por ejemplo, hay personas, niños, que lo consienten en todo. Por ejemplo, eso no fue mi caso. A mí sí me consentía, pero lo que yo hacía, que no estaba bien, pues me hacían una pausa y me decían eso no era simple. O sea, yo aprendía que lo que yo no podía hacer, o sea, tenía que tener un stop. ¿Tú eras de las consentidas que te llevaban para la cama de la abuela a media madrugada? Yo creo que sí. Sí. ¿Y en la escuela, cómo tú eras? En la escuela era un poco inquieta, siempre me gustaba compartir, hacer amistades, estar siempre relacionado con las demás personas, siempre me ha gustado eso como interactual, hacer un círculo de amistad. ¿Tú estudiaste en el liceo de Aravacoa? Ahí estudié yo también, Luis Ernesto Gómez Uribe. Correcto. Solo que yo lo hice hasta tercero, porque ya de tercero en adelante, pues me vine para la vega. ¿Te graduaste de bachiller ahí? Sí, correcto. Y fuiste a la universidad, me imagino. Sí. Así que comenzaste a estudiar. Mira, yo realmente comencé estudiando medicina. ¿Medicina? Medicina, sí. Por eso mucha gente me dice, ¿qué te dio medicina? Se procesa divorcia totalmente de lo que tú haces. Wow. Yo siempre desde pequeña quería ser médico, pero como vengo de una familia de escasos recursos, era un poco difícil. Sí, entonces, ahí fue que inicié yo con el proyecto de los vinos. Pero hubo un tiempo que ya cuando yo estaba creciendo en el ámbito de la carrera, exigía más tiempo, exigía más dedicación. Vamos a ver, tú comienzas la universidad, digamos, teniendo 18 años. Sale del bachillerato, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ya tú estabas experimentando con el tema de los vinos? Sí, ya yo estaba haciendo como un plan piloto. O sea, yo lo hacía como de hobby. De hobby. Pero ya después empezó a hacerlo un poco ya más formal para yo ponerlo como un negocio que yo era mi familia, a su vez a mí, a pagar mis estudios de medicina. ¿Tú nunca te graduaste de médico? No. No. Yo hice luego un cambio en el transcurso. Pero si eres graduada de la universidad. Estoy ahora en términos de psicología. Psicología. Sí. Y entonces el tema de los vinos, ¿cómo se da contigo? ¿Cómo nace eso? Mira, yo pienso que eso viene en la sangre. Porque mi abuela dice que mi bisabuela anteriormente, en su época, hacía vino. ¿Tu bisabuela? Sí, mi bisabuela. ¿Hacía vinos artesanales? Sí, vinos artesanales. Entonces, yo siempre he sido curiosa y me ha gustado siempre aprender. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, yo estudiaba en la mañana y en la tarde yo siempre hacía un curso técnico de diferente área. Y en uno de esos, yo hice uno en la escuela laboral de la intermedia, en Jarabacoa, de cocina y repostería. Ok. Que no dieran una pincelada de bebidas. Yo siempre me gustaba como inventar y ver cómo yo, eso de la bebida. Pero entonces ya ahí yo como que lo vi ya de otra forma. Y cuando voy a entrar entonces a la carrera, yo digo, ¿y cómo yo voy a pagarme la universidad? Es una carrera muy costosa. Entonces, un amigo se me acercó y me dijo, mira, esto que tú estás haciendo puede tener el éxito. El tema de hacer vinos. Sí, tú lo puedes hacer a otro nivel y eso te puede ayudar a sostener tu carrera. Entonces, ahí es lo que nace, el proyecto de los vinos. Es como una motivación para yo estudiar y un soporte para yo pagar mis estudios. Pero en ese entonces yo no tenía conocimiento de cómo yo manejar un negocio. ¿Cuál fue el primer, digamos, el primer sabor que tú elegiste? Porque tus vinos no son, y es bueno que la gente sepa, tus vinos no son como los vinos estos normales de uva, de lo que uno normalmente compra, toma. Tus vinos son artesanales, cuyos sabores son diferentes, ¿no? Sí, correcto. No de uva. Tenemos el de uva, pero nuestra gama de variedad, o sea, nuestros fuentes son de frutas tropicales que a su vez se encuentran en Jarabacoa, la mayoría. Son fermentados. Sí. Cuando tú, ahí, es porque quiero saber, porque normalmente la gente, los muchachos, salen del bachillerato y quieren pagar, la universidad, pero lo quieren pagar con un empleo. ¿Por qué, o sea, qué tan importante para ti era el tema de los vinos que no decides buscar un empleo y mejor decides emprender un negocio? Mira, yo inicié mi primer empleo prácticamente, que fue en una heladería. Ah, ok. Yo empecé en la heladería, yo dije, bueno, con el empleo de la heladería yo puedo pagarme los estudios. Bueno, ¿qué pasa? Yo inicié medio tiempo, entonces yo le dije a la señora, bueno, como usted necesita otra persona en la tarde, déjeme a mí y así me paga completo. Yo estoy esperando que el salario me va a ayudar a cuestionar ese estudio, aunque mi familia pueda ayudarme un poco para poder pagar la universidad. Ok. Bueno, mi sorpresa es que el salario que ella me estaba pagando, o sea, era el monto de medio salario. Ay, Dios mío. Pues los dos. Yo dije, ay, ¿no? Entonces así, ¿no? Y dije, bueno, voy a tener que cerrar los ojos y no sé cómo, pero yo voy a emprender este negocio y con el poder de Dios voy a irse para adelante. Wow. Porque yo tenía una experiencia que, por ejemplo, el síndico anterior de allá, que era José Lito Abreu en ese entonces, él me compraba los vinos para regalarlo para los tiempos navideños. Oye, qué bien. Pero no tenía presentación ni nada y simplemente lo hacía porque él me conocía y para ayudarme. Entonces, como yo veía que a la persona le agradaba el producto, dije, bueno, por lo menos tengo algo a mi favor. Wow. Vamos a ver qué pasa. Wow. Y pero eso básicamente era como que a fin de año y durante el año ahí era sostenido de como pudiera. Sí. ¿Cuál fue el primer vino que hiciste? Hice cereza, maíz y chinola. ¿Y sabían tan bueno como los de hoy? Sí. ¿De verdad? O sea, tu receta tú no la has cambiado. Hemos modificado porque siempre me ha gustado estar aprendiendo, capacitándome, incluso he cogido cursos de etnología, diferentes áreas para yo poder reforzar los conocimientos que yo tenía anterior con lo que, cómo se ha ido manejando ahora a nivel de la actualidad. Háblame del capital para iniciar ese proyecto que aunque era un proyecto pequeño, pero tu condición económica no era buena. Dime dónde conseguiste ese dinero. Mira, prácticamente yo empecé con un capital cero. O sea, yo no tenía recursos para yo iniciar eso. Pero yo digo, bueno, señor, tú estás ahí y tú todo lo puedes. Como el negocio de los vinos yo no tenía conocimiento de cómo yo manejarlo, pero yo tenía otros conocimientos de los cursos que había hecho anterior. Entonces, yo empecé haciendo donas para sostener el negocio de los vinos y empecé a la universidad. ¿Haciendo donas en tu caso? Sí, muchas personas desconocen, pero yo hacía donas. Yo las vendía en las escuelas, colegios, incluso en la calle misma. Yo andaba con un cubito y les vendía la donas a las personas. Déjame decir que si yo era colombiana y yo no, yo soy dominicana. Sí, porque no era usual. Hubo un tiempo, sí, que las colombianas venían. Qué verdad. Y tú, con tu canasto de donas en la calle. Sí, yo di eso trabajo y trabajo dignifica. A mí no me importa. Yo lo que quiero es echar para adelante y con esfuerzo, o sea, honradamente, yo puedo lograr mis objetivos. Excelente. ¿Quiénes se involucraron contigo en la primera fase de la producción del vino? ¿O esto no requiere mucho empleados? Al principio no, porque realmente yo lo empecé a hacer a nivel informal y estaba buscando como una lluvia de ideas, como yo iba en ese proyecto, pero mi familia siempre ha estado ahí, siempre me ha hecho presente, siempre me ha apoyado en todo. Después de Dios, mi familia ha sido el soporte para que yo hoy sea la mujer que soy. Qué bueno. ¿De dónde te nace, es porque me llama la atención, un vino de cereza? ¿Por qué cereza? ¿Por qué elegirlo? Mira, en casa tenemos una mata de cereza y la fruta nos gusta a todo, entonces yo digo, bueno, la cereza tiene como una pigmentación y tiene muchas vitaminas y tiene muchas propiedades que puede ayudar en la salud. Y dije, ¿por qué no hacer un vino de cereza y aprovechar la fruta? Excelente. ¿Y no se te dañaron un par de producciones ahí comenzando? ¿Qué te voy a decir? Claro que sí, al principio porque estaba como en una época de hacer pruebas, de ver qué iba a pasar, cómo iba a durar el tiempo, si iba a ser corto, si iba a ser largo. ¿Y qué tú sentías cuando te dañabas? Tú sin dinero y la primera producción es dañándose. ¿Qué sentías? Mira, al principio, o sea, eran pruebas mínimas, que no eran gran cantidad, pero hubo un tiempo que sí perdí mucho. Bueno, pues mira, me tengo que ir a la pausa comercial, pero cuando regresemos, yo quiero que tú me expliques cómo, de qué manera esta dificultad tuya en términos económicos, tú la has podido utilizar para dar el salto al éxito y al éxito que yo veo en el futuro tuyo. No me estoy concentrando nada más en lo que está haciendo hoy. Yo te aseguro que a partir de hoy, de verdad, tu producto será otro. Y lo verás. Así que vamos a hablar de eso. Señora, estoy conversando con Joana. Joana es una emprendedora. Ella produce vinos, vinos de sabores, vinos fermentados, son artesanalmente producidos. Y la verdad que a mí particularmente, que soy amante de todo lo que tenga que ver con vinos, a mí me encantan. Así que no se vayan. Vamos a seguir conociendo esta historia de emprendimiento que de seguro a usted le va a encantar, tanto como a mí. A mí es un pedacito de mi corazón, una joven muy luchadora, emprendedora, trabajadora. Ella es muy incansable. Le gusta ayudar mucho, hacer muchos bienes. Le gusta ayudar los grupos, trabajar en grupos. Le gusta ser unida. Ella es sensible y sencilla. A veces yo le digo, mi hija, si hubiera sido yo, yo dejo su trabajo, porque yo veo que tú trabajas mucho y tú comes muy poco. Tú no te apuras por ti. A veces le llevo los alimentos a su trabajo y se lo come parada, ni se siente. Y yo le digo, siéntate, mi hija, que tú tienes que cuidarte más. La lucha que tú llevas es para alimentarte más y te alimenta muy poco, porque ella no tiene tiempo, no tiene espacio para alimentarse, porque ella lucha mucho y trabaja mucho, muy incansable. A ella le gusta mucho ser cooperadora. Hoy con William Sánchez, es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la 9th Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.